Música Bueno, vamos a empezar a calentar desde los tobillos hacia arriba. Empezamos. 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 3, 4 y 1, 2, 3, cambiamos pierna, cambio lento, suele, respiro, suele, y empezamos, aprieto glúteo, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, aprieto glúteo, 1, 2, 3, 4, y bajo, 1, 2, 3, 4, y subo, 2, 3, 4, y bajo, 2, 3, 4, suele, muy bien, tiramos, bien, suele, ahora vamos a trabajar la pierna, luego izquierda estirada, y derecha, y hacemos, subo al techo, y me quedo en el aire, no hay oficio, y 1, suele, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, ahora que hacemos, bien lento, vamos a hacer 4 ciclos, 1, 2, 3, 4, suele, cambiamos pierna, y al techo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empezamos los ciclos, y lento, 1, 2, 3, 4, suele, muy bien, respiro, Repetimos ahora, para hacer los ciclos hacia el otro sentido, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, suele, 1, 2, 3, 4, suele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suele, empezamos, y hacia adentro, 2, 3, 4, suele, 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 suele Ahora que vamos a hacer, vamos a hacer abdomen completo, 20 repeticiones, y empezamos, 1, 2, цион, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 18. Vamos a la mitad. Dieciséis Siete Y otro Y nueve Vean, eso es muy bien Respiren Eso es Pongo mi talón derecho Eso es, nos estiramos Seguro Talón izquierdo Eso es, una vez más Y Ahora vamos a tratar de buscar en la casa Una toalla O algo para poner el peso para las rodillas La ponemos Vamos a trabajar las piernas atrás Lo único que vamos a hacer es Apolo todo Y aguantamos piernas Y aguanto uno Aguanto dos Aguanto tres Aguanto cuatro Cinco Seis Siete Cambiamos Y otra pierna Y uno Y dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Suelto Descansamos Tiro Muy bien Nueve Descansamos Ahora cambiamos Vamos a hacer con la pierna derecha flexionada Subo detrás Cierro y subo al lado Y empezamos Y Dos Y uno Dos Muy bien Cambiamos de lado Y empezamos Y uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Y Muy bien Prefieren para repetirlo Eso es Última vez Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Encima vez Advanza Muy bien Y Y Y Y Llegamos Última vez Perfieren Suelto Y Dos Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Última vez Eso es 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 Ahora Ahora Respiramos Con go En la derecha La rodilla Y Relajamos Adelante Eso es 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 Nos encostamos subo una pierna sobre la otra y la giro hacia mi pecho eso es, terminamos de estirar los rodios eso es, suave, cambio y la otra eso es eso es, las dos eso es, lo hacemos ahora dos rodios izquierda, derecha al muslo mirando el techo y subimos, uno llego al techo y le llego al piso techo, suave, dos tres cuatro cinco seis siete ocho, suave, cambiamos otro lado derecha abajo muslo mirando el techo y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho suave 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 ahora vamos a hacer presión adelante piso estira adelante regreso y uno y subo adelante piso estiro eso es repetimos y subo y subo piso dentro estiro regreso bajo y subo suave y ahora solo presiones aquí y subo uno y arriba el glúteo y arriba y arriba diez y cuatro cinco seis siete ocho nos quedamos inclinados y esperamos ahí uno dos y descanso al sol muy bien respiramos profundo ahora trabajamos al domingo combo posición de plancha y vamos a subir seis subidas de montaña rodilla al pecho regreso rodilla al pecho regreso y empezamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres catorce quince suave descanso respiro suave y lo profundo ahora vamos a apoyar el codo y aguantamos muevo el codo y aguantamos pero uno pero dos tres cuatro cinco seis siete ocho descanso suave suave ahí mismo apoyo mis manos con los pies y trato de apoyar el talón ahí mismo eso es trato de que mi talón se apoya saco el glúteo y sigo la espalda suave hacemos la pirámide y regreso lento no voy al talón y volvemos una vez más a veces estamos aquí y última vez tiro completo eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar la mesa como las manos van hacia la pared detrás ahora subo en cuatro tiempos y subo uno glúteo abdomen dos tres y cabeza al techo y abrieto el abdomen contra el duro dos tres cuatro repetimos y un dos tres cuatro y abrieto dos tres cuatro una vez más un dos tres cuatro y dos tres cuatro eso es y relajo relajo todo eso eso es colisionamos subimos eso es después una vez y subo lento eso es subo lento eso es respiro lento toco el techo toco el techo ahora agoto aire y abrieto la parte de arriba del estómago contraigo 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 pica el abdomen y respiro pero profundo bordo aire el abdomen y otra vez bordo aire bordo aire bordo aire bordo aire y una vez y bordo aire eso es bajo brazo eso es bordo 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 la parte de la